Estos carnaval, estos carnaval, estos cuatro días tenían que ser fiesta nacional pero desde estos sonidos de algo constante de seis meses ensayando No Bueno, con cinco meses ensayando No, no Bueno, somos del Pitorreo, llevamos por lo menos cuatro meses ensayando No Ni que nada Bueno, somos del Pitorreo y llevamos tres meses ensayando Llevamos tres meses ensayando ¿Llevamos tres meses ensayando o no? No Bueno, somos del Pitorreo, llevamos dos meses ensayando Y... No Bueno, somos del Pitorreo, llevamos dos meses ensayando No 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 Bueno, somos del Pitorreo, llevamos por lo menos un mes ensayando No 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 Hola, vamos a empezar y ensayamos porque nos gusta, porque el Navada Nama es muy bueno, muy bonito, las niñas vestidas de máscara, los niños vestidos de máscara, los niños vestidos de máscara, la gente se confunde, 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 no ha salido, no ha salido, ¿cómo que yo sé quién va a ser? Allí disfrutaremos los bailes de nuestro artista ahí atrás, aquí estamos como disfrutador, nuestro Michael, que vamos a donar nuestro dinero a Haití, vamos a llevar a nosotros porque tenemos que irnos a llevarlo básicamente, y bueno, aquí está Vicente y Antonio, que es Vicente, 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 pero también Vicente, le pusieron ese nombre porque... Lo pasé muy bien, nosotros lo pasamos bien, ¿cómo vamos a hacer? ¿Eso es seguro? ¿Hay alguna posibilidad de hacer libros? ¡A mí, coño, aún más! ¡Yo, lo puedo! Lo pasamos bien, y que lo sufra este año, lo vamos a pasar muy bien, pero sobre eso la voy a contar a los que no han tenido la suerte de estar como nosotros y han... ...se subido con sus tíos. Y para nuestro Michael, que va a llevar los dineros allí... ¡Hombre, Michael, no vamos a estar subido tampoco! No hay con nada, ¿eh? Michael, por favor, saluda a la cámara, que viene de Puerto Rico, viene de Puerto Rico, y nosotros queremos ser solidarios también... ...a un pico de los negros. ¡A Haití, por el Piteo, por el Carnaval y para Haití! Un ángulo, el negro. Desde la Murga La Cueva animamos a toda la gente de Alhama que participe en el Carnaval. Esto significa Carnaval, hermanarse, pasarlo bien y, sobre todo, pues animar una fiesta que, ya que nos han hecho fiestas de interés turístico, aprovechemos por todos los medios, dar una imagen de nuestro pueblo a la gente que venga adecuada a lo que realmente somos. La Cueva anima precisamente a eso, a que todos salgamos y participemos. Esto es Carnaval, esto es Carnaval, estos cuatro días tenían que ser fiesta nacional.